Yo te decía antes, ya son una familia, porque las familias se componen de amor básicamente. ¿Hay planes de ampliar la familia de repente? Planes hay, pero... Pero lo estamos tomando con calma. Para mí es súper importante, y para él también, yo creo, como en el tiempo aprendimos ambos, de que el ser papás, y sobre todo para mí la maternidad, es algo que tiene que ser consciente. No es algo que te llegue, ¿cachai? Ahí es cuando uno va cambiando también la historia de vida. Yo soy adoptada, soy un chiribazo, lo más probable, o un cacho, no sé, ¿cachai? Como cuando lo quieras ver, pero en el fondo no fui deseada, ¿cachai? Entonces uno también tiene que aprender a cambiar un poco esa historia, y que no te llegue la maternidad porque es algo que todo el mundo hace, porque te casas y es el siguiente paso, porque todo el mundo te lo dice por presión, ¿cachai? Sino que sea algo realmente consciente. Yo me he preparado para esto, ¿cachai? Yo he sanado mis heridas, yo me he hecho terapia. O sea, el día que yo sea mamá va a ser absolutamente consciente, absolutamente deseado, y ya estoy en ese proceso de... Como algo ya sanado, ya es algo sanado, ¿cachai? Pero si tú me preguntas ese tres años atrás, no, no lo era, ¿cachai? Y yo creo que él también lo... Él te acompañó en ese proceso. Él me acompañó en ese proceso, y él también se dio cuenta de que es importante saber a lo que vas cuando vas a ser papá. No que te llegue porque todo el mundo lo hace. Y él también se dio cuenta, yo lo sé. Bueno, y habla un poco también de cómo conforman ustedes esta familia, que es lo que hablabas desde el principio. Sí, sí. Somos una pareja distinta. ¿Tú te sentís muy distinta? Yo siento... Nosotros lo hemos hablado, somos una pareja distinta. O sea, sobre todo como... Él es ingeniero comercial, ¿cachai? Se le iba a preguntar. Súper estructurado, ¿cachai? Viene de una familia súper convencional, igual que la mía. ¿Se han desconstruido juntos en cierta forma? Y los dos nos hemos separado un poco de todas esas estructuras que te obligan a ser de cierta manera. Que no es malo, no es malo ser estructurado ni nada, pero hemos hecho nuestro camino a nuestra manera. Y eso ha sido bacán, ¿cachai?